Conocedores de las necesidades que existen en la zona sur, es que el Consejo de Profesionales de Pérez Celedón dio a conocer esta propuesta, la cual comenzaría a poner en marcha. Precisamente para dar a conocer el proyecto es que se llevó a cabo una presentación en las instalaciones de CEUS ubicadas en el Ollón. El propósito es que en el Cantón Generaleño se puedan instalar varias empresas y el personal humano esté en la misma zona. En este proceso también forman parte entes gubernamentales como el COMEX, el CINDE, el MIDEPLAN y la Universidad Nacional. Crear en la región Brunca las condiciones apropiadas para atraer inversión tanto extranjera como nacional de la industria de servicios. Para esto, analizando el mercado actual y las condiciones actuales, lo que hemos optado es por tener más personas en la región que estén en capacidad de hablar múltiples idiomas. Esto evidentemente fue producto de varios estudios, de varios análisis que hemos realizado y esto dio origen al proyecto Brunca Multilingüe. En el Consejo de Profesionales consideran necesario que en el Cantón se garantice a las empresas cuatro factores importantes como son la infraestructura, las telecomunicaciones, los servicios públicos y por supuesto el humano. Ya con las empresas instaladas, la proyección es que se generen unos mil empleos en tres años. Estas personas tienen que hablar al menos un segundo idioma, como es el inglés. Queremos que la región Brunca pueda suplir ese personal con el nivel de inglés y otros idiomas que requieren estas empresas. Se está hablando, como dije al inicio, de poder ofrecer hasta mil personas, ojalá más, en un plazo no mayor a tres años. Y para esto, pues, quiero enfatizar en que la Universidad Nacional levantó la mano y dijo aquí estamos presentes. Aunque no se reveló el nombre de las empresas con las cuales se está negociando, sí se indicó que están buscando profesionales que sepan hablar inglés. Estamos hablando de empresas de servicios y particularmente ellos brindan dos tipos de servicios. Servicios de lo que llaman ellos Customer Service o servicio al cliente, que lo que se requiere básicamente es saber hablar un segundo idioma, eso es todo. Estos servicios se prestan en diferentes ámbitos, tarjetas de crédito, servicios hospitalarios, etc. Y lo segundo es soporte técnico, que el soporte técnico sí requiere un conocimiento especial aparte del idioma. Entonces, por ejemplo, hay soporte técnico en redes, en dispositivos computacionales, etc. Entonces esas son las dos áreas principales en las que se va a buscar. El proyecto lo que busca es la integración de una gran cantidad de personas al proceso productivo del cantón, lo que permitirá en un corto plazo dinamizar diferentes sectores económicos. El Consejo de Profesionales de Pérez Celedón es una organización sin fines de lucro.